Yo te di mi sonrisa Flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi Dios, te di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mi noche sin ti Mi vida y mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui Mi amor, lo poco que fui Y tú te vas, y seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, y seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel y respiración La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión Y un poco de pan, y tú te vas, y seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, y tú te vas, y seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris